A ver, señor Villena, ¿qué vimos en la clase pasada, por favor? Dicen, vimos la anterior clase sobre la fecundación externa e interna. Eso. Muy bien. ¿Qué más me podría aportar, señorita Gómez? Vimos sobre la fecundación en la mujer, el proceso por el que pasa, la fecundación interna y la fecundación externa. Bueno, exactamente, ¿no? La clase anterior observamos sobre este proceso importante de la fecundación, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, prácticamente, como ustedes saben, la fecundación en la cual los espermatozoides rodean al óvulo, ¿no? Sí, pero solamente uno de estos ingresa dentro del óvulo, ¿sí? Secretando una enzima denominada hialuronidasa, la cual, en el momento que el espermatozoide encuentra lo que se llama el cono de atracción, ¿no es cierto? Destruye esto y se introduce dentro del óvulo, ¿sí? Solamente un óvulo es fecundado, ¿no? Y un espermatozoide, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay que diferenciar, ¿no? Lo que son los gemelos y que son los mellizos, ¿no? En los gemelos idénticos, el óvulo, hablemos de este que ya estuviera fecundado, ¿no? Simplemente, esta célula se divide en dos, dando dos organismos idénticos, ¿no? Sí, los siameses, en cambio, es en esta parte de este óvulo, no se divide totalmente, ¿no? De ese cigoto, sino por algún lado queda unido y ahí se forman los siameses. Los mellizos, en cambio, es por la fecundación de dos óvulos diferentes. Ahí sí, ¿no? Pero en este caso, la hembra fecunda, o mejor dicho, ovula, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ahí se producen los mellizos. Por eso, en los mellizos, ustedes pueden ver que pueden ser macho y hembra, ¿no? Hombre o mujer, ¿sí? En cambio, en los gemelos tenemos sexo femenino o sexo masculino, ¿no? Pero antes de esto, debemos saber cómo están formados el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Vamos a comenzar con el sistema reproductor masculino. Dentro de este tenemos órganos externos, ¿sí? Y órganos internos, ¿sí? Los órganos internos, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, están en la parte interior del hombre. ¿Cuáles son estos? El conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata, la vejiga, ¿sí?, que se encuentran en la parte interna del hombre, ¿no? ¿Por qué aquí se le toma en consideración a la vejiga? Porque por el conducto que salen los espermatozoides, también sale la orina, ¿no? Es el mismo conducto, ¿no? Entonces, por eso se le toma en cuenta como aparato urogenital. Los órganos externos, tenemos los testículos que están en la bosa del escroto, el pene, perdón, el pene que termina en una parte que se llama glande, ¿sí?, que es cubierta por el prepucio, ¿no? Estos son considerados como órganos externos. Bien, ¿por qué son órganos externos? Están ubicados hacia el exterior, ¿no?, del hombre. Pero aquí tenemos una situación, los testículos del varón, les decía, se encuentra ubicado en la bolsa del escroto. ¿Por qué su ubicación? Porque la temperatura de los testículos tiene que estar a temperatura ambiente, a 36, 5, 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a una mayor temperatura puede ocasionar en la persona que se quede estéril, ¿sí? Las alzas térmicas por estados febriles pueden matar las células germinales, ¿sí?, y producir la esterilidad del hombre. Entonces, por eso se encuentra ubicado en esta posición, ¿sí?, para mantener la temperatura corporal. Una situación, por eso no es aconsejable, por favor, primero ponerse ropa petada, el varón, ¿no?, las famosas licras, por esta situación, ¿sí? Porque las licras aumentan la temperatura. Otro órgano, como les decía, es el pene, ¿no es cierto? En el pene, la parte interna, tenemos los cuerpos cavernosos, ¿sí? Cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, ¿sí? Y también tenemos a la uretra. Ustedes pueden ver que el pene no tiene huesos, ¿no? Había un mito de esta situación. Estos cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso se llenan para que el pene se ponga erecto y cumpla con esta función de la reproducción, ¿sí? Cuando el pene no se pone erecto, simplemente no puede reproducirse, ¿no? Hablemos de un requisito sine qua non, que el pene debe estar erecto para cumplir con este proceso, ¿sí? Caso contrario, no puede, cumplir con este proceso de la reproducción. ¿Y cómo se pone erecto? Vuelvo y repito, es porque estos cuerpos cavernosos y este cuerpo esponjoso se llena de sangre, ¿sí? Por eso personas que tienen algún problema de circulación, muchas veces sufren de lo que se llama disfunción eréctil, ¿no? Que simplemente el pene no se pone erecto, ¿sí? A ver, señor Ruiz, yo no sé, creo que estoy hablando, que estoy diciendo algo chistoso, por favor. Eso es algo serio, ¿no? Pero hay que estar riéndose. Yo no estoy hablando de una forma mala, ¿no? Eso es algo que todos, inclusive a los hombres, a todos los hombres puede pasar esta situación. Así que mucho ojo, por favor. En esta clase les pido y les exijo más que todo, mucho respeto para a todos, ¿no? Porque es conociendo, usted debe conocer su cuerpo. Así que, por favor, pido respeto, ¿no? Verán que yo les veo a todos, ¿no? El hecho que esté la cámara, o estoy, pues, estoy dando diapositivas, yo comienzo a pasar todas las veces las para verles a todos. Así que, por favor, exijo respeto. Entonces, les decía, ¿no? Ahí está, eh, patología que es la disfunción eréctil, cuando básicamente, ¿no? El órgano reproductor del hombre no se pone erecto. Como les decía, es un requisito para la reproducción, ¿sí? Aquí tenemos otra vista. Otro órgano importante dentro de los, el órgano puro genital del hombre es la próstata, ¿no? Bueno, conjuntamente con las vesículas seminales, son los que ayudan a esta producción, no solo de los prematozoides, sino del líquido seminal, ¿sí? Entonces, las próstatas, ustedes saben que aquí en el país, tiene un alto índice de cáncer, ¿no? Bien, ¿sí? No se sabe por qué las células que forman la próstata comienzan un crecimiento desordenado y comienza a apretar el conducto por en donde pasa la orina, ¿ven? Por la ureta. Por eso, muchas personas que sufren de esta inflamación prostática, no pueden orinar, ¿no? O orinan a cuenta gotas, lo que se llama, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y ir inmediatamente a un médico, ¿no? Sí, así que mucho ojo, más que todo a veces por papá, mamá, papá, ¿no? Más que todo, se pueden presentar este tipo de enfermedades. El aparato reproductor femenino, que de igual manera tiene, en la mayoría de sus órganos son internos, solamente los órganos externos, ¿cuáles son? Los labios mayores, los labios menores y el clítoris, ¿sí? Estos órganos son externos a nivel de la mujer. Los demás son órganos internos. ¿Cuáles nomás son? Tenemos un conducto que es el conducto vaginal, que aproximadamente, según estudios, se dice que tiene 10 centímetros de diámetro, ¿no? De largo, ¿sí? Luego se tiene el cuello del útero o cervis, que es de la entrada a esta formación en forma triangular, que es el útero o matriz. La parte del útero o matriz es donde se desarrolla el nuevo ser, ¿no? Se tiene las tropas de falopio y los ovarios, ¿sí? Los ovarios, ustedes saben, es de dónde se producen las células germinativas femeninas, los óvulos, ¿no? Que también pasan por un proceso, ¿sí? Para poder madurar, salir por las tropas de falopio y más o menos, si nosotros le dividimos en tres tercios a estas tropas de falopio, la fecundación se produce en el tercio medio, ¿sí? ¿Por qué? Sale el proceso de eyaculación, los espermatozoides suben, unos van hacia el lado derecho y otros van hacia el lado izquierdo, buscando encontrar al óvulo, ¿no? Y pues generalmente ese proceso se produce a nivel del tercio medio. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Hijo, tranquilos. Temblor, tranquilos, 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 a ver, por favor, tranquilos, no pasa nada. A ver, tranquilos, tranquilos, no pasa nada, muchachos, ya va pasando el temblor. ¿Sí? ¿Dicen? Sí, señorita Borja. Lo que pasa es que ella tiene fobia, este tipo de cosas. Vaya nomás, vaya nomás. Yo también tengo que ir a verle a mi abuelita. Vaya nomás, vaya nomás, desde caso de emergencia, no hay problema. Sí, vaya nomás. Ya está pasando, todos tranquilos, por favor. Sí. Tranquilos. Los demás estudiantes, Fernando, ¿qué pasó? Allison, ¿algún problema? Daniela. Bueno, ya pasó el temblor, ¿no? Fue sumamente fuerte. Esperemos que no haya repercusiones en algún sitio, ¿no? Parece que fue el epicentro en una zona cercana. Sí. Bueno, señores estudiantes, vamos a seguir con la clase, ¿no? Entonces, les decía que tenemos, ¿no cierto? Estos órganos, la mujercita, conducto vaginal, cuello del útero, el cerviz, el útero matriz, trompas de falopio y básicamente los ovarios. ¿Sí? ¿Todos bien por allá? Sí, sí, todo bien, no hay problema. Hay que sustituir. Estoy teniendo fallos de energía, por eso decidí apagar la cámara un rato. Sí, sí. Pero señores estudiantes, veo que algunos están, algún nervioso, ahí vamos a quedar por el momento la clase del día de hoy, ¿no? Sí, vayan a ver a los familiares y nos vemos el día, la siguiente clase, ¿no? Que es mañana en química. Sí, señorita Mena. Lice, lo que pasa es que yo no pude entrar porque me quedé en sala de espera al inicio que usted tomó la lista y quería saber si usted puede ponerme que si estoy presente, por favor. Sí, sí, ya les pongo. No se preocupen y tranquilos. También voy a ver si no pasó nada aquí en mi casa. Hasta luego, que les vaya muy bien.